Deja volar tus sentidos Reinventamos la magia ¿La conoces? Esta luz siempre ha brillado dentro de ti De mi Llegó el momento de volver a soñar La luz interna que todos llevamos dentro Ahora visita Cinemex Quien junto con Tag Producciones Presentan Dos magias unidas Teatro en el cine Algo nunca antes visto Creadores de un nuevo concepto único Y lleno de magia Sueñas Una obra de teatro que te recordará lo importante que es Soñar Con un reparto multiestelar Saluda Lord Richard Bloom Bessie Jim Becker Hola, yo soy Lorena Enriquez Natalie Bloom Mike Hamilton Una historia para toda la familia En la que lo primordial es Soñar Cinemex Santana en el corazón de Polanco Presenta una nueva forma de ver teatro Sueña Funciones de viernes a domingo Boletos en taquilla y vine a Cinemex Ay, vayas con la soñar 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 Ay, vayas con la soñar